Ay, ay, y porque la distancia se alarga, yo quisiera conferencia prima contigo, porque la vista se alarga y hay mucha lengua por medio y se pierde en la palabra porque se alarga el viento Oh, 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 oh y se leía paso a paso abajando y escalerilla de bronce Sentí que me daban voces y era una mola cantando era una no sé qué con su cuento estaba soñando Ay, 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 y, alí, 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 alí ¡Gracias!